Agarra una puta y cómo está la mamá? ¿Ah? Cómo está la culia ahí, cómo está la mamá? Agarra acá lo voy, agarra acá lo voy, agarra ¿Cómo lo haces? Ay una puta Me estoy grabando Ya, me estoy loco, te voy por teléfono, te voy por teléfono O sea, no, ven por acá, creo que Te voy por el teléfono, cuando me voy Te voy a esperar Pero cómo te espera ese culo? Una puta, pero Vamos por aquí para ti Tranquila 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 Pero cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Activo el nitro Se la balotea primero, mirá Se la balotea primero Se la balotea primero compañero Y después qué hace? Agua Que estas amasqueando Se las amasqueando Rigo, pero, ey La corriente dice, hazme acabar Y después qué hace ahí? Dale duro, dale duro Rigo, dale duro Dale duro Duro, duro, duro potente Dale potente Rigo Va a acabar Pero, ajá La vas a hacer a acabar, marico La vas a dar a picar La vas a dar a picar, tío Tío, qué pasó, tío Tío, qué pasó? Está muy duro la pared Hasta ahí llegó ese coño, compadre Se cayó No, tío, cómo va a ser? Nos la pegamos o qué, tío? No, pues Marquita Tío Tío